La casa de los famosos Pepe Gámez le dijo a Madison que le iba a dar un punto a ella y otro a Diego. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Como sabemos, todos los participantes del Grupo Tierra están en peligro inminente, puesto que haciendo cálculos, solamente podrían enviar a un participante agua a la eliminación. Y en ese momento, José podría salvarlo, y así, lo único que pasaría es que un elemento de los tierras salga la próxima semana. Pero lo que llamó la atención es lo que después dijo Pepe, que solamente tiene un intocable, la cual es Patty Navidad, y que dependiendo de cómo serían las votaciones, ya que a veces hay más puntos o menos puntos que puedes dar, si fuera el caso, y él tuviera que dar puntos de más, y no hubiera quien dárselos, nunca tocaría a Patty Navidad. Primeramente le daría un punto a Madison y otro a Diego, pero obviamente él sabe que estos puntos ya no les afectarían porque de cajón irían directamente al Zoom, porque son los comodines junto con él. Que obviamente les diría esto, para que no se sintieran mal, pero quiere que sepan que solamente tiene una intocable, la cual es Patty Navidad. Y todo parece indicar que jamás la tocará, pues por algún motivo le tiene una fidelidad inquebrantable. Lo cual realmente no es malo, pero no sabemos el público exactamente cómo lo tome. Pero también cabe destacar que estos dos puntos serán insignificantes, pues en realidad, si Diego, Madison y Pepe siempre van al Zoom, que tengan un punto o dos más, es lo de menos. No harían ninguna diferencia. Pero bajo ningún motivo, Pepe quiere poner en riesgo a Patty. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones.